Ah, aquí yo, por el trámite del partido, creo que por empatar en el último minuto, recatamos un punto. ¿Algo para decir respecto al arbitraje? No, no quiero hablar, nunca hablé. Bueno, son cosas de partido y ya está, listo. No, no, me quedo con lo que hicimos los chicos, creo que nos merecimos largamente el empate, largamente, hicimos un partido bárbaro y creo que quiero felicitar a todos los jugadores. ¿Algo para mejorar? Y siempre tenemos cosas para mejorar, pero es difícil estar jugando dos cosas, trabajar de equipo, estando jugando lo que estamos jugando, en Argentina sé que estamos a un paso de la final, si Dios quiere, es difícil, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Bajaste de brazo en algún momento? No, nunca, tenía una febra en el equipo. La verdad que sabía que en un momento lo ponía una patada, pero bueno, más vale, me iba terminando el reloj, pensé que hice una tapada, pero bueno, creo que fue muy justo.